My Little Pony Equestria Girls, Rainbow Rocks, un día perfecto para la diversión. Mucha diversión habrá, tus amigos ya vendrán. Un buen día hay que pasar, todos vengan a jugar. ¿Dónde nos podremos ver? Pues tendremos que correr. Vengan todas, síganme, pues ya va a suceder. Con amigas diferentes, pero unidas somos sí. Y cada día crece más nuestra amistad. Al jugar hay que ganar, tienes que participar, pues muy bien vamos a estar. ¿Que vea en último lugar? No importa el ganador, solo que haya diversión. Si entre mucha gente estás, ríe bien la pasarás. Con amigas diferentes, y que siempre estarán a tu lado y siempre juntas se divertirán. Muchas fotos a sacar, el día se va a terminar. Rápido el tiempo se va, hay que aprovecharlo más. La banda ya va a tocar, no importa tu edad. Si hay música no hay más, todos vengan a bailar. Con amigas diferentes, pero unidas somos sí. Y cada día crece más nuestra amistad. Con amigas diferentes, y que siempre estarán a tu lado y siempre juntas se divertirán. Con amigas diferentes, y que siempre estarán a tu lado y siempre juntas. Con amigas diferentes, y que siempre estarán a tu lado y siempre juntas. Gracias.